para llenar o cuando estaban en el barco de pesca antes de que la tormenta azotara a Nápoles. Teresina le pide a Golfo pues que la ayude a regresar a su hogar, pero el espíritu del mar está tan fascinado con la belleza de la chica que obviamente se la quiere quedar. Sobre su cabeza entonces hace que caiga el agua mágica de la gruta y la chica se convierte en una náyade, es decir que pierde su vestuario pues del mundo terrenal, está en falda romántica, y acaba con un vestuario igual al de las náyades, es decir este suave vestido de gasa azul claro, con las guirnaldas y con los miles de destellos, con el cabello suelto. Y además no solo cambia su apariencia sino que también hace que la chica se olvide por completo de todo lo que alguna vez fue como mortal. Todas las náyades y tritones de Golfo se reúnen y celebran la iniciación de esta recién llegada, incluso Golfo trata de seducir a Teresina, pero la chica pues rechaza todo tipo de avances e intentos. Y vamos a escuchar un momento en donde Teresina se convierte en una náyade y baila con las náyades, y posteriormente un pade de en donde Golfo pues trata de seducir a la chica. Estos dos fragmentos son composición de Nils W. Gadd, joven compositor que Burdonville invitó para escribir el segundo acto, y es la interpretación de la orquesta sinfónica Alborg bajo la batuta de Peter Ernst Lassen. ¡Gracias! 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 FUE TE Y está dándose este momento, ¿no? Los intentos de Golfo por seducir a Teresina cuando la barca de Gennaro entra en la gruta. Golfo hace una señal a sus esclavos para que desaparezcan, y él solo, dice, va a lidiar con este intruso. Gennaro se baja de la barca y se pone a ver a su alrededor, y después ve, por ahí tirada junto a una de las rocas de la gruta, la guitarra de Teresina. Entonces, en este momento, pues ya entiende que su amada sigue viva. Golfo trata de inducirlo a que abandone la gruta, causando que un fuego llene la gruta, pero Gennaro se niega a irse. Pregunta por Teresina y finalmente las otras náyades traen a la chica con él. Por supuesto, pues que aunque le hayan llevado a la chica, dado que ella ya no es más una humana, sino una náyade, pues Teresina no reconoce para nada a su prometido. Gennaro trata, entonces, pues de hacerla recuperar la memoria, hablándole de su vida juntos en Nápoles, y sobre todo, pues tiene la brillante idea de empezar a tocar con la guitarra de Teresina sus melodías favoritas. Pero la chica parece no acordarse de nada, nada la conmueve. Gennaro está a punto de darse por vencido cuando recuerda a la imagen de la Virgen que Frambrosio le había dado justo antes de partir a la búsqueda de su amada. Entonces implora a la Madonna que Teresina recupere la memoria, y poco a poco Teresina lo va reconociendo. Recuerda además su amor y se funden en un apasionado abrazo. Vamos a escuchar el solo de Gennaro, este momento en donde, desconcertado, hace todos sus esfuerzos para lograr que Teresina recobre la memoria. Es la Orquesta Sinfónica Alborg, dirigida por Peter Ernst Lassen, con este fragmento del segundo acto de Nápoles, compuesto por Nils W. Gatt. La Orquesta Sinfónica Alborg 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 El tercer acto se celebra en el santuario de la Virgen del Monte cerca de Nápoles. Toda la gente del pueblo está reunida en una especie de peregrinaje religioso afuera de Nápoles, que por cierto también es otro de los temas de los que hablaba mucho Burnonville en sus memorias de este paso, los peregrinajes. Hay un puente y ahí arriba de ese puente vemos pasar a todos los peregrinos y en ese momento aparece Teresina con su madre. La gente está pues totalmente anonadada. Gennaro llega y Teresina les cuenta a sus amigos que su enamorado la rescató, pero sus amigos que pensaban que estaba muerta piensan que pues esto resulta ser algo misterioso y hasta piensan que puede ser obra de la brujería. Y entonces la madre separa a Teresina de Gennaro ante estas acusaciones como de que hay algo misterioso, algo de brujería. Y claro que además Pepo y Giacomo, los otros dos pretendientes de Teresina, pues aprovechan muy bien esta situación para volver a lanzar rumores contra Gennaro, hablando de sus vínculos con el mal y tratar pues todavía de último recursos de parar a Teresina de Gennaro y ver cuál de los dos podría ser el candidato elegido. Gennaro se lanza contra la madre de Teresina por creer semejantes tonterías. La gente se va yendo por miedo además a que les vuelva a caer un hechizo o que Gennaro cobre a la venganza a través de la brujería contra ellos. Y solamente pues hay una persona que los puede poner en orden y ese es Fra Ambrosio. Así que lo van a buscar, llega aquí al santuario, bendice a Gennaro y le dice a la multitud cómo en efecto Teresina fue rescatado a través del poder de la Virgen. Por supuesto que nadie va a dudar del monje, así que todo mundo le cree y de esta manera se vuelven a reunir en torno a Teresina y Gennaro. Los jóvenes bailan para celebrar pues esta reunión de los enamorados. Vamos a dejar en que todo mundo, por supuesto, le tiene que creer al monje, nadie va a dudar de su palabra y todos se reúnen felices en torno de Teresina y Gennaro. Aquí como ya se va a celebrar la boda, Teresina tiene en el mismo estilo, de la falda, del tutú romántico, de la falda romántica, pero ahora es blanca, de una gasa también como una ligera tona y brillante, tiene la misma fajilla con lacitos cruzados y una blusa blanca y Gennaro normalmente está ataviado con un traje negro y un alto sombrero negro. Y empieza entonces aquí pues el momento como mágico y hermoso de este tercer acto de Bournombille en donde se dan una serie de danzas, hay un gran padecí en donde hay cuatro chicas y dos chicos también con estos vestuarios románticos, unas faldas con listones de colores en el bajo y las fajillas negras y van haciendo una sucesión. Primero los seis juntos, cada uno de los hombres sostiene a dos de las chicas y luego pues pasan en duetos de chicas, en solos de los jóvenes. Después hay un trío en donde vienen otras tres mujeres que no están...